¡Suscríbete! 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 ¡Gigante! 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 Difícil tocar la guitarra si un papel mural se desprende por nada. Difícil hacer amor sin sentir que no salga la voz que no habla. Si la vida es como un naufragio deseo feliz el que pasa el mando. Que baile a Virgen María en el caldo pero no hay que volviarlo. Arrancar de los cristales a tus sentimientos son mis gigantes. ¡Gigante! 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 ¡Gigante!